Yo recuerdo el día que tú te fuiste Loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que yo te oí, tu lágrima caí Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Cuando te quedabas y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigue extrañándote Todita las noches extrañándote Sigue extrañándote Todita las noches extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver, te te lo que te diré Que mucho te extraño, que me hace daño Que ya va un año Y sigo pensando como para que pude perderla a usted Y me acuerdo tú y yo éramos uno de los dos Y no el descontrolitos, vaya amor extrañe el sabor Y ese calor que me da más a la madre Ese también recuerdo yo Con todo el daño que te hice Como quiera me recibiste y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Te fui y no te despediste Pa' que todo lo que te hice Y ahora que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo Controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo Controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita la noche extrañándote Sigo extrañándote Todita la noche extrañándote Ya no voy a ir a la yucar